Si disfrutamos de este amor, nuestras almas han de caer En el mundo de la tuya, en el mundo de la tuya, en el mundo de la tuya Pero tú, en el mundo de la tuya, en el mundo de la tuya, en el mundo de la tuya Si negaras en tu ausencia, no me diré, hasta ahí no me habrá En el mundo de la tuya, en el mundo de la tuya, en el mundo de la tuya Que por suerte te deseo, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor No te tengo, no soy tu dueño, no soy nada, yo no tengo realidad En realidad, no lo voy, no soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, mucho más No sé si tengo una eternidad, pero yo tengo que ir Como cantarás, mucho amor a mí No sé si tengo una eternidad, pero yo tengo que ir